¡Buenos días, niños! ¿Cómo están? Hoy día, 5 de octubre, en Personal Social, vamos a hablar de los deberes del niño. ¿El niño tiene que no hacer nada en casa, solamente la tareita? ¡No! El niño tiene deberes. Tiene que ayudar a barrer a mamá. En la casa tienen que limpiar la mesita, doblar la ropa, guardar los juguetes. Tienen también sus deberes. Así que Mateo, Alondra, Luciana, hacer sus deberes, ayudarle a mamá a doblar la ropita. Sí, tienen que ayudar a pelar la papita, agarrar la escobita, a barrer. Miren lo que les he traído acá. Este niño, ¿cómo está barriendo? Sí, está barriendo porque quiere ayudar a su mamá y a su papá. Sí, está ayudando a barrer. Por eso, hoy día, nuestro propósito en Personal Social es que nosotros los niños cumplamos todos nuestros deberes. Sí, papito, mamita, y nosotros vamos a estar felices porque ayudamos a toda nuestra familia que debemos de querernos, ayudarnos, amarnos, sonreír. Así como nosotros también tenemos nuestros derechos de que nos cuiden, de que nos engrían, de que nos mimen, también tenemos deberes. Deber de barrer, de limpiar. Sí, y hay que hacerlo. Sí, mis niños. Y ustedes van a hacer un trabajito. Van a dibujar a su familia. Sí, ya les voy a explicar. Muy bien, niños. Regresamos en un ratito.